Muy contento por haber participado primero en este concurso y haber logrado ganar con nuestra ceiba majestuosa. El programa de riqueza natural de USAID quiso comprometer a todas las juntas de acción comunal y a esas familias que en sus predios tienen árboles majestuosos para exaltar esa conservación y esa belleza que hoy tienen estos árboles que ubicamos en las diferentes veredas de nuestro departamento. Hay una razón fundamental que es el cuidado de nuestro medio ambiente, el cual no es solamente para nosotros como veredas, sino a nivel del país, del departamento del país y luego del mundo entero. Hoy le damos la celebración a este gran ejercicio que hizo USAID de entregarles un incentivo a las familias por tener un árbol majestuoso. Lo que nosotros llamamos un árbol plus, un árbol modelo que es representativo a todo ese bosque que tiene el Guavier y la Amazonía. Muy importante porque estamos mostrando la belleza de nuestra naturaleza, la conservación de nuestra fauna y nuestra flora. El árbol es un miguerón que tiene aproximadamente 50 metros de alto, 13.7 metros de diámetro y lo llamo el árbol consejero, tiene su historia. El árbol Cabo de Hacha, él tiene unas propiedades medicinales y más aparte tiene su belleza. Al verlo nomás usted se va a crear un poco diferente al mirar la belleza de ese árbol que tiene, disfrutar esa belleza. Un personaje que llegó de Antioquia le pidió el favor de que lo dejara abrazarlo y yo le dije claro, lo voy a abrazar, lo fuimos hasta allá y lo abrazó. Yo vi que con mucho sentimiento lo abrazó y no sé qué recuerdos traería eso, hubieron lágrimas, me di cuenta de todo y pues yo la conclusión que saqué es que la persona que estaba abrazando ese árbol pues le estaba pidiendo consejos, le estaba diciendo algo, algo le estaba contando. Entonces quedó como el árbol consejero. Nosotros postulamos una ceiba de 280 años aproximadamente, tiene 50 metros de altura. Este árbol como una de las bellezas que tiene nuestro sector por su inmensidad, por su belleza y por su fortaleza desde luego esperamos que nos visiten y poderles ofertar un buen recorrido ecoturístico por el sendero hacia la Laguna Damas del Nave. Nos deja una gran enseñanza, preservar nuestro medio ambiente, aprender de nuestros campesinos de la manera como ellos se están relacionando con nuestro medio ambiente, conservando el bosque, previniendo la tala indiscriminada, las quemas indiscriminadas y todo ello también es una gran enseñanza para que este ejercicio turístico sea un ejercicio responsable, sostenible, siempre de la mano con el medio ambiente, preservando nuestra gran fortaleza que es nuestra naturaleza. Gracias por ver el video.